Hola, muy buen día a todos. Reciba un cordial saludo de la empresa Incaozono. El que le habla es el ingeniero Julio Cárdenas. En esta oportunidad les voy a brindar información relevante relacionado a los equipos de ozono que fabrica la empresa. La empresa Incaozono es una empresa peruana, tiene 15 años de experiencia aquí en el Perú y todos estos equipos que ustedes ven aquí, nosotros los vendemos con una asesoría técnica. Cada uno de estos equipos tiene una ficha técnica, tiene una hoja de seguridad para que le asegure el equipo y tenga la información adecuada. Al mismo tiempo, cada uno de estos equipos tiene un tiempo de vida útil 5 años. Aparte de eso que hay que hacer un mantenimiento, pero los repuestos, si tuvieran algún inconveniente, nosotros las tenemos a disposición. Las podemos hacer el mantenimiento en cualquier momento y hay asesoría, hay técnicos disponibles. Al margen de lo que nosotros ofrecemos, este tipo de equipos de ventas, también le ofrecemos una asesoría gratis por parte de la empresa para poderles dar la información adecuada donde deben utilizar adecuadamente estos equipos. Existe, en esta oportunidad también hay una capacitación que estamos ofreciendo a nuestros clientes para poder entrenar a sus personales, a su gente, en lo que se refiere a la técnica y metodología de uso de cada uno de estos equipos. Aquí abajo van a encontrar información como los teléfonos o los correos, la página web de la empresa para que ustedes puedan escribirnos y solicitar sus compras o sus requerimientos. Muy amable, hasta otro día. Gracias.